de la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Si usted quiere participar de este ejercicio, la cuenta de un servidor es arrobafermaldonado número 15. Vamos a la economía en breve. Un banco desbancó a otro, al menos en crecimiento de cartera de créditos a nómina para trabajadores en este país. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, Bancome reportó 34 mil 373 millones de pesos en contra de los 34 mil 876 de Grupo Financiero Banamex. De acuerdo con la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares de 2012 del INEGI, el ingreso promedio aumentó 1.5 por ciento. Según este instrumento estadístico del ingreso corriente total promedio trimestral por hogar, pasó de 34 mil 574 pesos en 2010 a 38 mil 125 pesos en 2012. Nada mal le fue a Grupo Financiero Banorte después de haber colocado dos mil 540 millones de dólares en oferta privada y pública en el exterior a principios de esta semana. Sus acciones en el mercado bursátil crecieron al día siguiente hasta en un 11 por ciento tras la exitosa operación accionaria, con lo que permitirá financiar nuevas adquisiciones. La tienda número 11 mil de la cadena OXO fue abierta esta semana en Ensenada, Baja California. Este número convierte a la cadena de tiendas de conveniencia más grande en América Latina y pertenece a la División de Comercio de Fomento Económico Mexicano, FEMSA. La División de Comercio de Fomento El presidente de Transparencia Mexicana Federico Reyes Heroles realiza una gira por diversos estados de la República Mexicana para presentar su más reciente obra, Entre la Redención y el Delirio, Regreso a los Miserables. Así se presentó en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla. El también académico de la UNAM dio a conocer que esta nueva obra, coordinada por él, comenzó a escribirse en el año 2002, cuando sus alumnos de posgrado analizaron la vida de Víctor Hugo, autor original de los Miserables, una novela publicada en 1862, justo cuando en Puebla se desarrollaba la invasión francesa y que aborda temas como ley, política, ética, justicia y religión, aspectos que apasionaron a los estudiantes. Es este hombre que no aceptó las etiquetas y que dijo, igual escribo drama, que en realidad sí comenzó, se convirtió en un gran dramaturgo, fue muy famoso y hizo mucho dinero como dramaturgo y después, bueno, escribió narrativa, poesía, incluso hay un libro, el libro del aniversario que escribió, eran poemas que él le escribía a su amante, que fue amante de 40 años, seguramente Guadalupe va a hablar de eso, y ese libro se dio a conocer apenas hace unos cuantos años, porque estuvo, un amigo tuvo a bien cuidar la memoria de este héroe, y entonces no permitió, porque son los poemas eróticos de Víctor Hugo. Tras conocer la vida del escritor francés, sus alumnos decidieron recopilar, pero sobre todo elaborar pasajes de los Miserables, y surgió esta edición de Miguel Ángel Porrúa, que compila ensayos cronológicos, onomásticos, anecdóticos, genealógicos, filosóficos e históricos, para comprender y encontrar respuestas a lo que ocurría en el mundo cuando Víctor Hugo escribió esta magna obra. Por momentos fue monárquico, por momentos fue republicano, pero él tenía una ética, terminó proscrito, perseguido, en el exilio, estuvo en el exilio veintitantos años, y sin embargo, el pueblo reconoció en él que había una ética, una ética muy complicada, porque recordemos que era un cristiano militante, que sin embargo tuvo, bueno, su esposa le puso los cuernos, entonces su hija murió ahogada, la otra hija se enloqueció, o sea, fue un hombre al cual la muerte lo anduvo rodeando, persiguiendo. Incluso un analista político comparó al personaje en cuestión con los gobernantes de hoy, y consideró que a estos actualmente les falta una buena dosis de ética, ya que no fue suficiente la alternancia para mejorar al país, y ahora expresó que además de la alternancia necesitamos una inyección de vitaminas éticas, porque unos y otros se corrompen, unos y otros fallan. En la presentación del libro también estuvo presente el escritora mexicana Guadalupe Loeza, quien comentó la obra Enriqueciendo los tópicos que Federico Reyes Heroles abordó. Para Efecto Financiero, Germán Campos. Del mito urbano a la realidad, el popular instrumento de comunicación WhatsApp tendrá costo en breve tiempo. Finalmente, los rumores que habían sido difundidos a través de cadenas de correo electrónico o redes sociales, se hizo realidad cuando al realizar la primera actualización de 2013, se supo el servicio de mensajería para diversos dispositivos tendrá un costo como modelo de negocio. La red social Twitter cooperará con autoridades de Francia para detectar expresiones genofóbicas y racistas en la red. Al entregar información al gobierno galo, se permitirá detener a quienes difunden o practican expresiones de odio al mismo tiempo, de colaborar con organizaciones judías para frenar movimientos antisemitas. En donde hay más expresiones de odios, en el Parlamento italiano, el vicepresidente del Senado, Roberto Calderoli, tuvo que pedir perdón a la ministra de integración, Cecilio Quinechi, a quien comparó con un orangután. La expresión racista se dio en el contexto de una discrepancia política de la Liga Norte a la que pertenece el conservador senador italiano. La deuda pública en España alcanzó un nuevo récord histórico con 937 mil 334 millones de euros, lo que supone un 89,6% del PIB. De acuerdo con el diario La Razón del País Ibérico, fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad, se debe a la variación mensual de 31 mil 813 millones de euros en valores de mediano y de largo plazo. La siguiente es una expresión de esperanza en medio del dolor por la carestía económica. Cientos de miles de ciudadanos españoles padecen desde hace por lo menos tres años una severa crisis que los mantiene en el subempleo o en la desocupación absoluta. En medio de este panorama, una estación radiofónica Cruda 2.0, decidió llevar a oficinas públicas música, música para el dolor en medio de la desesperanza. Yo soy Fernando Maldonado y les espero la próxima semana aquí en Efecto Financiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!